¿Qué hora es, pingüino? Es la hora 7 en punto. Canal 42, señal claro, 95.3 FM, 590 AM y www.elpingüino.com con el auspicio de Todo lo que necesitas para Outfit, encuéntralo en El Arte de Vestir y Kite. Neumático San Jorge, profesionales por siempre. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Peto Pet Shop, clínica veterinaria y farmacia. Comercial Progreso, creciendo contigo. Presenta Noticias AM en Pingüino Multimedia. Buenos días, ¿cómo están? Qué gusto de saludarles, bienvenidos, bienvenidas a esta primera edición de Noticias acá en Pingüino Radio en esta jornada de día viernes ya. Estamos hablando del viernes 9, hoy día Sergio y Omar. Omar, eso es lo que habla el Santoral hoy día, ¿ya? Sergio y Omar, no, no, tomar no, Omar, ¿ya? Estaban escuchando mal acá. Bueno, deseándole que lo pasen muy bien y a todos los que celebran algo también nuestro abrazo y buen fin de semana, día viernes ya. Estamos comenzando la jornada número 252 de este año, faltando 113 días para que se termine este año 2022. Hoy es el Día Internacional para la Protección de la Educación de Ataques. También es el Día Mundial de Agricultura, ¿ya? Agricultura, aquí se le llama agricultura, el conjunto de actividades económicas y técnicas relacionadas con el tratamiento del suelo y el cultivo de la tierra para la producción de alimentos. Ese es el concepto de agricultura. También es el Día Mundial del Vehículo Eléctrico. Bueno, aquí en Magallanes no se han masificado, pero en otra parte del mundo el vehículo eléctrico ya está, llegó para quedarse. También es el Día Mundial del Trastorno de Espectro Alcohólico Fetal, el TAF. Y el Día Mundial de CIRNO. ¿Qué es CIRNO? CIRNO es el Hada del Hielo, para los que son seguidores de este tipo de dibujos y otras series. El Hada del Hielo, CIRNO. Hay celebración en Paraguay, se conmemora la Batalla de Boquerón. Honduras, Día del Folclor. Eso. Algunas de las celebraciones mundiales. Bueno, el Reino Unido que está de duelo. Y también el Día de los Servicios de Emergencia en el Reino Unido. Está de duelo, ¿ah? El Reino Unido por la muerte de la Reina. Eso es. Comenzamos las noticias a esta hora, Camping 1 Radio. Estos son los titulares. Hasta una máquina para tatuajes artesanales. Encontraron gendarmes en un hallamiento realizado en el interior de la cárcel de Punta Arenas, donde además encontraron celulares, drogas y armas hechizas. El incendio destruyó una vivienda en la cercanía del Hospital Clínico de Magallanes. Tuvieron que llegar cuatro compañías de bomberos. Y las autoridades entregaron las llaves de las nuevas viviendas a 125 familias que lograron el sueño de la casa propia después de años de espera. Todas las informaciones en la plataforma comunicacional de Magallanes. Pingüino Radio, la radio informativa. Radio informativa. Muy bien, vamos a ir al tiempo a esta hora de la mañana. Don Rodrigo Velasco, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo anda todo por esos lugares? Bien, gracias. Eso es bueno. Bueno, oiga, acá me marca 7 grados, ¿puede ser, no? Sí, sí, tenemos exactamente 7 grados en el aeropuerto, 6.2 en la ciudad. Ya. Independiente de que hay viento, ¿ah? Sí, correcto. Bueno, hoy día esperamos viento con un máximo de unos 70, 80 kilómetros por hora. ¿Y todo el día? Porque se observa en la imagen ahí que prácticamente casi todo el día. Bueno, en realidad debería ser hasta la madrugada de mañana. Ah, ya, ok. El viento. Ya. Y con algunos chubascos, pero en la madrugada de mañana y en la mañana. Hoy día solamente nubosidad y viento. Ya. Y mañana ya chubascos, entonces. Correcto. Y en temperatura, ¿hoy día máxima? La máxima hoy día en torno a los 9 grados, podría ser unos 10 también. Y con respecto a ayer, ayer fue solamente 6 grados la máxima. Ya. Bueno, no se va a sentir mucho los 10 por el viento, pero... Sí, correcto. Perfecto, pero igual ayuda a secar un poco todo. Bueno, sí, de todas maneras. ¿Esto para toda la región? Porque Natalia parece que está con menos viento, ¿no? ¿O igual está con viento? En este momento, las demás localidades están registrando bastante poco viento. Pero Puerto Natales debería estar en la mañana con unos 50 kilómetros por hora y en la tarde en torno a los 70. Ya. Un poco menos. Por venir... El más cálido Puerto Natales en este momento tiene 8.3 grados. ¿Y a cuánto podría llegar? 11, 12. Su máxima en los 10 grados. Ah, 10 también. ¿Y Puerto Williams, en cuánto está ahora? Puerto Williams tiene 2.6 grados. Ah, mira. Y su máxima deberá estar en los 8. Ya, mira, 2.6. Y eso que... Cambió un poco el panorama para Williams. Siempre tenía temperaturas mayores que nosotros. Sí, ahora está con una masa fría un poco más normal en el extremo sur del continente. Sí, porque casi todo el invierno tuvieron más temperatura que nosotros. Correcto. Y Puerto Williams además debería estar con poco viento. De hecho, ahora está con viento prácticamente calmo. Ya, perfecto. Ya, perfecto. Bueno. Don Rodrigo, buen descanso. Muchas gracias. Que le vaya bien, gracias. Gracias igualmente. Chao, chao. Chao. Ahí estábamos en contacto con el aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo. Noventa y cinco punto tres en FM y quinientos noventa en AM. Estás en sintonía de tu emisora de siempre. Pingüino Radio. Ya, vamos a lo que trae el diario El Pingüino en su edición 5161. Condena a la hombre que viajó desde Puerto Montt para seguir y violar a su ex. Información en la página 4. En pocas partes del mundo, los corderos se crían en un ambiente tan privilegiado como las praderas de Magallanes. Lo dijo la directora general, su arrogante de Prochile, Paulina Valderrama. Ahora, si bajara un poco el precio sería maravilloso, ¿no? Segunda versión del Chapozón de los Fiordos busca reactivar temporada turística en Puerto Natal y se va a realizar el domingo. Salud, Agricultura y el SAG se aseguran de que magallánicos adquieran carnes rojas en lugares establecidos, previo a las fiestas patrias. Incendio en los flamencos dejó a vecinos damnificados, daños totales en vivienda. Rey Isabel II de Inglaterra falleció ayer a los 96 años con moción mundial. Ferretería Bolt abrirá nueva sucursal en Punta Arenas, sector Playa Norte. Club de Leones y Granjas de la Sierra firman convenios de colaboración, jornadas por la rehabilitación. Sentencian a El Chicho por balacera al loteo del mar, casi nueve años de cárcel. Alista en primeros cambios de autoridades en Magallanes tras fracaso eleccionario. Y en fotografías principales de portada, con llave en mano, 125 familias magallánicas cumplieron anhelados sueños, la casa propia. Y allí se ven algunas personas felices de la vida entrando con llave en mano a su casa. Muy bien. Que le toquen buenos vecinos, eso es importante. Eso es lo que trae la edición de hoy del diario El Pingüino. Desde la Patagonia chilena. Te informas del acontecer regional y nacional en Pingüino Radio. ¿Qué es lo que trae el diario La Estrella? Titular principal. Amigos quedan en prisión tras incautación de armas y drogas. Dispositivo permitió sacar de circulación 10 millones en cannabis. Amplio operativo en Castro contó con el apoyo de perros adiestrados. En fotografía principal, analiza el impacto de la BIF, los robos y el tráfico de drogas en mesas de seguridad. Políticos resaltan proyectos que endurece sanciones a explotación sexual de niños, niñas, niñas y adolescentes. Consejo de Castro visa millonario aporte a nacional de fútbol en medio de aprehensiones de ediles. Oficializan aumento de usuarios del programa PDTI de Keiklen. Y detectan celulares y cuchillos en masivos allanamientos a cárceles. Es lo que trae el diario La Estrella de Chiloé. Escuchas el informativo más completo de la región de Magallanes, a través del noticiero de Pingüino Radio. Accidentes de tránsito sin lesionados trae el resumen. Sucedió minutos después de las 21 horas en calle Perón y Gobernador Paz. Los involucrados en este choque son un utilitario Citroën, Berlingo y un Hyundai Moverlo I-10. Un camión cayó con sus dos ruedas delanteras en una zanja. Ocurrió eso a las 6 de la tarde. Un menor fue atropellado y trasladado al hospital. Ocurrió eso a las 15.30 en Belgrano en 1900. Procesaron por abuso sexual y seguida ha detenido el hombre cuya tobillera detectó que estaba en cercanías de la denunciante. Y detuvieron a un hombre que violó la prohibición de acercamiento. Es lo que trae el diario El Resumen Policial de Río Grande de Ushuaia. Diario, radio, televisión y página web. Esto es parte de la multimedia más grande de la Patagonia chileno-argentina. A partir de este momento, usted quedará informado con Pingüino Multimedia. Ya. 7.14. vamos a las informaciones que han preparado nuestros colegas de P1 en esta jornada ayer hubo un incendio en el sector de los flamencos estábamos acá todavía cuando ocurrió este siniestro destruyó una vivienda en las cercanías del sector de los flamencos cerca del hospital clínico Magallanes cuatro compañías tuvieron que llegar al lugar Juan Carlos Álvarez nos cuenta un incendio declarado se produjo en la intersección de los flamencos a la altura del 0629 esto es el complejo deportivo Gim Vital en el lugar de una vivienda de un nivel resultó con daños totales cuatro compañías fueron despachadas por la central de cuerpos bomberos hasta este lugar el incendio habría comenzado en la parte posterior en donde se encuentra una bodega y esta se propagó muy rápidamente hasta la vivienda en sí dejando daños casi totales en el lugar estas compañías trabajaron no hubieron personas lesionadas en el momento de comenzar el incendio una sola persona ocupada esta vivienda justamente lo señala el comandante del cuerpo bombero que estuvo al mando de este llamado don Juan Díaz Carvallo consumía en su totalidad se trabajó con tres compañías cuatro compañías perdón y bueno hasta el momento no hay personas lesionadas y estamos en el momento de la extinción y ventilación de la casa habitación los daños comandante 100% 100% ¿por dónde habría comenzado el incendio comandante? todavía no hay la investigación hasta que llegue personal de perito estaba en la casa habitación cuando comenzó todavía una persona en la casa habitación señalar que bueno una vez este siniestro esto queda en el sector de los flamencos a unos 200 metros al poniente del hospital clínico en el sector norte de la ciudad punta arena en donde bombero trabajó y tuvo que desplanchar esta casa habitación por los daños que ocasionó este incendio que dejó daños casi totales bueno se quemó la casa se quemó un invernadero que había al lado también no quedó nada lamentablemente 7 de la mañana con 16 minutos todas las informaciones en la plataforma comunicacional de magallanes pingüino radio la radio informativa bueno y un nuevo allanamiento al interior de la cárcel de punta arena dejó varias evidencias entre ellos una máquina tatuadora artesanal que los internos fabricaban la fabricaban de manera artesanal celulares armas hechizas hasta droga había Luis García nos cuenta por quinta vez en el año Gendarmería de Chile realizó un procedimiento de registro y allanamiento masivo permitiendo retirar de las cárceles su total de 3.460 armas blancas y más de 18 kilos de droga entre otros elementos prohibidos de manera simultánea en 35 unidades penales de todas las regiones del país Gendarmería de Chile a través del Departamento de Seguridad Penitenciaria realizó un nuevo operativo masivo a nivel nacional en el marco de las políticas institucionales de seguridad y control de los recintos en esta oportunidad se trata de un procedimiento simultáneo más grande en lo que va del año logrando intervenir a un total de 8.055 internos lo que equivale a casi el 20% de toda la población privada de libertad del mes de junio a la fecha se han realizado cuatro procedimientos simultáneos a nivel nacional y un operativo masivo a 22 módulos del penal Santiago 1 sacando de las cárceles elementos que ponen en riesgo la seguridad de internos y funcionarios en tanto en el complejo penitenciario de Punta Arenas se intervinieron dos módulos con un total de 86 internos desalojados encontrando cuatro armas blancas artesanales siete teléfonos celulares dos cargadores de teléfono cables USB siete chips de celular una máquina tatuadora hechiza y un envoltorio con sustancia verde pastosa que está siendo periciado para determinar su naturaleza bueno este fue un operativo que se hizo en unidad nacional y que se está haciendo constantemente este es el cuarto en el año 7 de la mañana con 18 desde la Patagonia chilena te informas del acontecer regional y nacional en Pingüino Radio ya vamos a nuestra unidad móvil a esta hora Juan Carlos Álvarez ¿cómo estás? buenos días hola Jorjito ¿cómo estás amigo? muy buenos días también a nuestro colega a Luchito que está en la sala de control oiga te cuento que la temperatura está bastante alta yo creo no hay frío nada se nota el tiro ¿verdad? cuando uno sale en la mañana ¿verdad? temprano siete grados sí, sí lo que escuchaba del meteorólogo ¿verdad? que decía siete grados yo creo que anda por ahí sí, está bien porque no hay frío nada pero cayó un poquito de agua durante la madrugada ¿verdad? del día de hoy no está re faroso pero sí está un poquito húmedo en la calzada poco movimiento ya poco movimiento de particulares la ocupación colectiva menor y mayor muy poco movimiento día viernes obviamente que de repente es un poquito más relajado que los otros días como el día lunes martes y miércoles pero ha sido la madrugada ha sido tranquilo hasta el momento Jorge no hemos tenido un reporte de algún hecho policial o algún llamado o comentancia que haya alertado bombero durante la madrugada así que ojalá que sea la jornada así ya cuando estamos día viernes listo para comenzar este fin de semana Juanquito estamos en contacto amigo cualquier momento estaremos dando cualquier información perfecto me parece excelente gracias que te vaya bien igualmente gracias ya pues ahí estaba la información en directo 7 con 20 con Juan Carlos Álvarez Barría desde la Patagonia chilena te informas del acontecer regional y nacional en Pingüino Radio la policía de investigaciones detuvo un joven por microtráfico de drogas fue a control de detención fue formalizado y quedó con medidas cautelares Juan Valenzuela nos cuenta de ello a disposición de la justicia quedó este jueves un joven que fue descubierto con 57 gramos de marihuana y 7 plantas de cannabis la fiscalía lo formalizó por microtráfico de drogas y le impusieron el arraigo nacional mientras sea investigado el imputado fue detenido a partir de una denuncia anónima un sujeto le comunicó a la PDI que en un domicilio de la población Simón Bolívar se llevaría a cabo una cosecha de cannabis entre el 5 y 11 de septiembre así lo precisó la fiscal Romina Moscoso se producen a propósito de la investigación que lleva la brigada especializada que surge a propósito de un llamado telefónico anónimo que da cuenta que en el domicilio de Antonio de Córdoba 0356 de la comuna Punta Arenas existiría una plantación de cannabis que sería cosechada entre los días 5 y 11 de septiembre de este año la brigada antinarcóticos vigiló los movimientos en la casa alrededor de las 14 30 horas del miércoles el imputado llegó al inmueble y fue interceptado por los detectives quienes le comunicaron la denuncia en su contra tras obtener una autorización voluntaria los funcionarios registraron la vivienda en el living descubrieron casi 57 gramos de marihuana en proceso de secado que descansaban en una bandeja de plástico además una habitación había sido acondicionada como sistema de cultivo siete plantas crecían en su interior el imputado renunció a su derecho de guardar silencio las palabras que entregó a la PDI fueron leídas por su defensor en la audiencia de formalización para comenzar debo señalar que hace aproximadamente tres meses armé un indoor en mi domicilio al principio tres plantas y luego eran ya plantes siete las que he ido cosechando de a poco estas plantas las utilizo para mi consumo personal sin embargo igual en algunas ocasiones he vendido a través de la aplicación Green a gente que me ha visto cannabis en la calle y me ha preguntado ahí le pasaba lo andaba trayendo he vendido en reiteradas ocasiones pero no recuerdo la cantidad exacta yo vendría un gramo en dos mil pesos el joven se conectó por vía telemática al juzgado de garantía de puntarenas la fiscalía lo formalizó por tráfico de drogas en pequeñas cantidades el plazo de investigación se fijó en 70 días y el imputado tendrá la prohibición de abandonar el territorio nacional ya pues ahí estaban las medidas cautelares para esta persona que tenía droga en su domicilio reconoció que en algún momento también vendió pero lo usaba para su consumo personal 7 de la mañana con 23 minutos todas las informaciones en la plataforma comunicacional de Magallanes Pingüino Radio la radio informativa Radio Informativa Bueno y las autoridades ayer entregaron las llaves de sus las nuevas viviendas a 125 familias esperaron por años que se le entregaran las llaves de su vivienda el sueño de la casa propia el sector se va a llamar Río de los Ciervos Pedro Andrade nos cuenta una emotiva una emotiva mañana se vivió en el sector sur de Punta Arenas cuando decenas de familias recibieron las llaves de sus casas en el complejo habitacional Río de los Ciervos desde el mismo Magallanes destacan que este barrio posee 125 viviendas sin deuda construidas con subsidios del programa del fondo solidario de elección de vivienda con un aporte complementario del gobierno regional en una inversión total de más de 10.000 millones de pesos tras largos años de ides y vueltas muchas familias magallánicas cumplieron el sueño de la casa propia dejando atrás arriendo o vivir de allegados Marcela Navarro fue una de ellas quien desde hace 8 años esperaba contar con su hogar yo llevo 8 años ya esperando mi casita propia ¿cómo han sido estos 8 años? uy caótico angustia pasando penurias no sé arriendo que muchas platas se te van entonces ya este momento es lo máximo para mi hijo para mí mi pareja y que no sé es una felicidad enorme 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 que Dios quiera que muchas familias más adelante estén sintiendo la misma alegría que mi hoy día la están sintiendo 125 familias 125 familias 125 familias que es una alegría que es no sé un sentimiento que no no sé no es enorme enorme no cabe dentro de tu corazón no cabe dentro de mi corazón tengo la tremenda alegría porque digo 8 años esperando y lo estoy viendo con mi suegra con mi mamita con mi hermana que nunca me ha dejado sola tan la persona más importante en mi vida en este momento palabras a las que se sumó Gabriela Ortiz y Claudia Coliboro que se encontraban de allegadas y narriendo respectivamente ¿cuánto tiempo llevabas de allegada de la casa de tus padres como tú muchos años desde que tenía como 3 ahora tiene 17 17 años solamente ustedes las dos salieron a la casa las dos sí sí ¿y cómo ha sido este tiempo? hoy de espera de sacrificio de juntar plata de ahí andar peleando con uno y otro por el tema de los papeles ¿cuánto salió ¿cuánto salió a la casa? en total yo creo que con los papeles y todo que hay que firmar es como un millón 3 un millón 4 por ahí sí más que quedas sin deuda emocionante es algo que uno espera siempre y se ve muy difícil llegar a lograr tu casa propia así que muy contenta y ahora disfrutarlo solamente ¿con cuántos hijos? estamos con una familia y con mi esposo así que andamos felices respecto a la composición de las viviendas desde el Mimbu señalaron que de las viviendas 120 son de 56 metros cuadrados en dos niveles y 5 viviendas de 63 metros cuadrados con accesibilidad universal en un nivel dentro de ellas estas cuentan con calefacción central ventanas termopanel aislación térmica en todo su envolvente de este modo 125 familias ya poseen su casa propia en el nuevo barrio Río de los Siervos ubicado en el sector sur de Punta Arenas con el auspicio de todo lo que necesitas para outfit encuéntralo en el arte de vestir y kite neumático san jorge profesionales por siempre supermercado rofil el más económico de la ciudad peto pet shop clínica veterinaria y farmacia comercial progreso creciendo contigo clínica veterinaria peto donde encontrarás farmacia servicio de laboratorio y pet shop contamos con gran variedad de productos para regalonear a su amigo peludo reserva tu horita con nuestros médicos profesionales daniela ollarzo especialista en oftalmología y nicole pérez especialista en laboratorio clínico contáctanos al cincuenta y seis nueve cuarenta y cuatro setenta y cinco diez cincuenta y tres o en instagram peto punto cl estamos ubicados en avenida salvador allende cero uno trescientos noventa y tres segundo piso local doscientos siete y doscientos ocho edificio ubicado hacia el mar clínica veterinaria peto preocupados por el bienestar de tu mascota el leumático nancang mt1 está construido y diseñado para satisfacer las más exigentes demandas de los amantes del offroad tres capas en el lateral proporcionan mayor estabilidad y resistencia a impactos hombros alternados expulsan el barro para mantener máxima tracción en todas las condiciones laminillas de profundidad variable mantienen el rendimiento en toda su vida útil protector lateral previene cortes por piedras y aumenta la tracción en condiciones extremas eyector de piedras previene daños de carcasa por retención de estas nancang mt1 es el neumático perfecto para conquistar tu próxima aventura encuéntralos en neumáticos en jorge más de 40 años acompañando su seguridad abrida bulnes 01 350 esquina jose gonzález y galería paine zona franca marco rodillo es un especialista más de 100 casas pintadas 250 piezas perfectas cero retoques y miles de recomendaciones el secreto le pone color a las obras y también a las promos marco rodillo pinta su pinta con mts compra los productos de las marcas adheridas a la promoción y participa en la ruleta mts por gift cards para seguir remodelando encuentra las ferreterías de la red participantes e ingresa tu boleta en mts.cl slash pinta a tu pinta promoción válida del primero al 30 de septiembre solo para clientes que ingresen los datos en mts.cl slash pinta a tu pinta bases en mts.cl slash concursos porque la salud poco dental es esencial para una vida saludable OrtoMed presenta su nueva división de insumos odontológicos atención clínicas ambientales policlínicos y profesionales del área para que visiten nuestros catálogos digitales o la sala de ventas y conozcan la amplia gama de insumos que hemos traído para los odontólogos de Magallanes materiales de cirugía y de impresión elementos de desinfección operatoria rehabilitación e insumos básicos OrtoMed división odontológica gran variedad de productos para profesionales del área visite nuestros catálogos y redes sociales OrtoMed avenida volve 01055 evita pérdidas de agua potable y corte de suministro por congelamiento revisa y protege las instalaciones sanitarias exteriores de tu domicilio para que las bajas temperaturas no te sorprendan es un consejo de aguas magallanes por ti por nuestra ciudad la casa del eléctrico empresa magallánica dedicada a la venta de productos eléctricos para todos tus proyectos contamos con variedad de productos y precios al alcance de tu bolsillo productos eléctricos elementos de protección personal fibra óptica único lugar de punta arenas con bandejas ranuradas hincadas y galvanizadas no pague de más nuestro horario es de lunes a viernes de 9 a 12 45 y de 14 30 a 18 45 horas sábados de 9 a 13 horas nos encontramos en angamos 440 antes de llegar a españa te esperamos ay que lindo cachorrito ven para acá bonito que yo te cargo cargo magallanes cargo no no que yo lo cargo claro magallanes cargo el nuevo servicio de entrega de productos desde santiago a puntarenas más rápido y más seguro sorpréndete tú también con magallanes cargo la forma más conveniente de traer tus envíos www.magallanescargo.cl comercial progreso empresa magallánica dedicada al rubro de la construcción donde encontrarás todos los productos que necesitas contamos con perfiles de metalcom y sus accesorios perfiles metálicos abiertos y cerrados macizos planchas de acero galvanizadas y acanaladas metal desplegado y más encuéntranos en croacia 1044 o llámanos a los teléfonos 61-272-3118 o al 61-272-3119 para cotizaciones mail ventas arroba cprogreso punto cl nos esperamos comercial progreso creciendo contigo en edelmag queremos ayudarte si tienes una deuda en tu cuenta eléctrica y quieres ponerte al día te invitamos a acceder a las distintas alternativas y facilidades de pago en cuotas que edelmag ha dispuesto para sus clientes para esto puedes acercarte a la oficina comercial de edelmag más cercana a tu domicilio y solicitar tu convenio de pago también puedes realizar el trámite ingresando a nuestra página web www.edelmag.cl sección servicios en línea y escoger las condiciones de pago edelmag tenemos la energía para magallanes con el auspicio de todo lo que necesitas para outfit encuéntralo en el arte de vestir y kite neumático san jorge profesionales por siempre supermercado rofil el más económico de la ciudad peto pet shop clínica veterinaria y farmacia comercial progreso creciendo contigo bueno 7 con 34 gracias por seguir en la sintonía de peguro multibet a peguro radio en esta jornada de día viernes oiga vamos a tener viento todo el día prácticamente hasta 80 kilómetros a la hora la máxima para hoy 10 grados pero por el viento no se va a sentir mucho la temperatura y algunas precipitaciones ya mañana en la madrugada según el informe que nos entrega Metrología la máxima 10 para Natales por Punta Arena 7 para Puerto Huilher la máxima a esta hora Huilher está con 2 grados Punta Arena está con 7 ya y como le comentaba el viento va a estar presente todo el día le reiteramos repetimos los titulares estos son los titulares hasta una máquina para tatuajes artesanal encontraron gendarmes en un hallazamiento realizado al interior de la cárcel de Punta Arena donde además se encontró celulares droga y armas hechizas incendio destruyó una vivienda en la cercanía del hospital clínico de Magallanes tuvieron que llegar 4 compañías de bomberos autoridades se entregaron las llaves de las nuevas viviendas a 125 familias que lograron el sueño de la casa propia luego de años de espera 95.3 en FM y 590 en AM estás en sintonía de tu emisora de siempre Pingüino Radio bastante nublado está a ver si repetimos la imagen Luis Hernán sí está bastante nublado no como ayer ayer se veía el amanecer es maravilloso ahora ya se nota que está un poquito más nublado y el viento que está haciendo lo suyo también por supuesto a esta hora ya eso es ya bueno salud está intensificando por estos días la fiscalización de la venta de carnes previo a lo que es la fiesta patria hace la recomendación de que se compre carnes solamente en locales establecidos Jesús Nieves nos cuenta de ello en el rol de vigilancia y fiscalización la seremia de salud en conjunto con el SAC y con motivo de fiestas patrias realizaron una visita inspectiva a la sección de carnes de supermercados rofil en zona franca lo anterior con el objetivo de verificar el cumplimiento de las condiciones sanitarias y de manejo de productos carnios de acuerdo con la normativa la seremia de salud doctora Francisca Sanfuentes sostuvo que durante estos días previos a las fiestas se intensificarán las fiscalizaciones a las 50 carnicerías autorizadas en la región en estos procesos se inspecciona el cumplimiento de la normativa referente al procesamiento almacenamiento y manipulación de los productos carnios estas son fiscalizaciones que si bien se realizan permanentemente durante todo el año a más de los 50 locales que en la región venden productos carnios durante este periodo de las semanas previas a fiestas patrias estas fiscalizaciones se intensifican y lo que se verifica en esta actividad tiene que ver con toda la normativa que corresponde al almacenamiento al procesamiento manipulación y almacenamiento de los productos carnios la seremia agricultura Irene Ramírez explicó que estas fiscalizaciones se intensifican en festividades como estas en las cuales el SAC vela por la disposición de los productos y porque la tipificación de la carne sea concordante con la rotulación estas fiscalizaciones se realizan durante todo el año pero se intensifican en fechas como esta como fiestas patrias y también a fines de año navidad y año nuevo en el cual es aquí con el servicio agrícola de ganaderos mediante las fiscalizaciones que realizan velan no solamente por la disposición de los productos sino que también que la categoría a la cual está clasificado en los productos carnios correspondan a lo que está rotulado en cada envase lo importante es que compren en lugares habilitados que tengan las condiciones sanitarias también en la región vemos el delito más frecuente que es el tema de las vejeatos que se producen en lugares que corresponde a un delito pero también que se realizan en condiciones que no están bajo la seguridad que necesita los procesamientos de lo que es la carne es por eso que también que se hace el llamado para resguardar la seguridad de las personas en lo que es el consumo de alimentos en esta fecha la directora regional del SAC Pamela Gross reiteró la importancia de comparar en lugares establecidos es importante señalar que no solamente el servicio tiene la la obligación de verificar que el producto que se esté comercializando cumpla con la normativa específicamente de tipificación que tiene que ver de alguna manera con una calidad organoléptica del producto aquí también hay muchas funciones que están relacionadas con la importación de productos y como a través de la fiscalización que hace el servicio agrícola y ganadero se garantiza que este producto cumpla con la normativa chilena aun cuando está generado en un país distinto al nuestro en tanto el encargado del programa de alimentos de la Seremia de Salud Alex Lucero acotó que la normativa fiscalizada considera un adecuado cumplimiento de la cadena de frío y verificar que en carnes envasadas sean comercializadas en empaque original la acción fiscalizadora tiene como objetivo prevenir posibles intoxicaciones alimentarias por consumir productos en mal estado conservación deficiente sin cadena de frío entre otros a esto se suma la posibilidad de intoxicaciones por ingesta excesiva de alimentos en fiestas patrias bueno le avisamos que van a ir nos llegan de sorpresa le avisan que van a ir pero lo importante es que se compran productos de buena calidad y bueno sería interesante que bajaran un poco los precios también porque la carne está elevadísima los precios sobre todo el cordero 741 escuchas el informativo más completo de la región de magallanes a través del noticiero de pingüino radio bueno hablando de cordero fíjese que la directora general de pro chile paulina valderrama dijo que en pocas partes del mundo los corderos se crían en un ambiente tan privilegiado como en las praderas de magallanes claro también destacó que es una buena oportunidad de exportación en estos momentos del cordero magallánico Pedro Escobar nos cuenta la directora general subrogante de pro chile paulina valderrama destacó que en pocas partes del mundo los corderos se crían en un ambiente tan privilegiado como lo es magallanes y en el extranjero están dispuestos a pagar un poco más por ello valderrama destacó que las diferencias llegan hasta un 30% en el precio de la carne y las exportaciones han crecido un 20% en lo que va de este año este elemento fue dado a conocer por paulina valderrama en una reunión que sostuvo con representantes de la industria de la carne y la ganadería aquí en magallanes valderrama dio a conocer que también la certificación del cordero orgánico de la región permite ofrecer importantes oportunidades para la producción ganadera en el resto del mundo oportunidades que ProChile está dispuesto a aprovechar a través de su red de más de 50 oficinas en todo el mundo bueno lamentablemente al ganadero le conviene exportar que dejar en magallanes entonces obviamente que el cordero va a estar más caro en magallanes lamentablemente ya la 7.43 todas las informaciones en la plataforma comunicacional de magallanes pingüino radio la radio informativa bueno y el alcalde de porvenir José Gabriel Parada dio a conocer las diversas actividades que se van a desarrollar en la capital fueguina durante las fiestas patria Pedro Alvarado nos cuenta de ello en el marco en el marco de las fiestas patrias 2022 la comuna de porvenir preparó una serie de actividades para disfrutar en familia a partir del sábado 10 de septiembre a las 19 horas comienza la programación con el octavo encuentro patagónico de danzas es por eso que el alcalde de porvenir José Gabriel Parada Aguilar invita a la comunidad y a visitantes a participar de los eventos que se realizarán en la provincia de Tierra del Fuego bueno primero que nada invitar a la comunidad a participar de las diferentes actividades que está programando la ilustre municipalidad a través de la también de la corporación del deporte de la unidad de cultura está todo lo que va a ser el concurso de baile cierto de cueca para los estudiantes va a haber también el día 15 a las 12 del día cierto aquí frente a la municipalidad vamos a esperar el 18 de septiembre están invitados los colegios los grupos folclóricos los jardines infantiles vamos a compartir una empanada con la gente que llegue cierto también está la hora de la cueca que es una tradición en la comuna que se va a hacer cierto también este 18 de septiembre hay algunos concursos culinarios concursos de fotografía tenemos un circo igual después del 18 que nos va a visitar el sector de ramada que está en el club de rodeo cierto que va a empezar el día 16 tal tedeo un tal desfile es decir hay una gama de actividades que invitan cierto a la comunidad a poder participar y poder volver a la normalidad porque no nos olvidemos que los últimos 18 de septiembre por el tema de la pandemia lo pasamos más en casa y encerrado así que invitar están los juegos los juegos populares que se van a desarrollar el sector de ramada van a ver grupos folclóicos que van a venir de punta arena que también van a compartir con los grupos nuestros es decir hay actividad y propuestas cierto y ofertas de actividades que se van a poder hacer en familia cierto este día 16, 17, 18 y 19 de septiembre cabe destacar que las municipalidades de la región ya están acondicionando todo para celebrar de manera ordenada las fiestas patrias tal es así que la localidad de Porvenir ya presentó su programa de actividades ahí está pues Porvenir con su festejo para fiestas patrias capitán Serrano llegando a Patagona está Carabineros y una ambulancia me dicen los auditores a esta hora capitán Serrano con Patagona Carabineros y una ambulancia lo otro falleció lamentablemente el ex consejero regional Alexis Vera Loaiza estuvo bastante complicado por el desalud Alexis Vera sobre todo por el COVID que lo tomó desde un principio de la pandemia y bueno bastante complejo fue todo este pasar lamentablemente falleció ayer don Alexis Vera así que desde acá nosotros sentía condolencia a toda su familia a sus seres queridos y a quienes fueron parte de su día también así que un abrazo grande para la familia especialmente felicidad a los vecinos de la Villa Río Los Siervos han logrado sus casas dignas y además propias dicen maravillosos no sé claro eso es la 747 95.3 en FM y 590 en AM estás en sintonía de tu emisora de siempre Pingüino Radio Los corderos de hoy le dan pasto de oro dice tan caro claro en la zona sur tal vez justifiquen un poco su valor porque son corderos de 20 kilos claro y el cordero es otra raza por eso es más cara también o pesan mucho más eso es vamos a otra información fíjese que 25 personas recibieron un certificado de aprobación del curso carpintero de obra gruesa carpintero en obra gruesa es un programa formativo impulsado por la cámara chilena de la construcción Pedro Andrade nos cuenta de ello durante esta tarde se llevó a cabo la ceremonia de entrega de certificados de aprobación del curso carpintero en obra gruesa este programa formativo fue impulsado por la cámara chilena de la construcción Punta Arenas a través de la escuela tecnológica de la construcción ETC en conjunto con la fundación para el desarrollo de la duodécima región de Magallanes FIDE 12 y con el financiamiento de la constructora Salfa el curso que fue gratuito para 30 estudiantes inscritos de los cuales 25 aprobaron el taller al cumplir con un mínimo de 65% de asistencia y aprobación con nota 4 o superior del total de estudiantes 12 fueron hombres y 13 mujeres como el caso de Pia Díaz quien valoró la instancia el curso fue fenomenal la mitad del curso éramos mujeres de 25 14 mujeres habíamos aprendimos mucho nuestros compañeros fueron pero espectaculares porque la mayoría de las veces somos minorizadas en el tema de la construcción ya el 17% de la mano de obra son mujeres en la construcción y debemos seguir apuntando tenemos las mismas habilidades y también las mismas competencias que un hombre entonces encontramos que es una buena manera de hacernos partícipes el encargado del curso fue Nelson Sepúlveda constructor civil de la Universidad de Magallanes quien destacó el esfuerzo del grupo de estudiantes impartir el curso de Metacón y Carpintería niños y niñas jóvenes jóvenes que en realidad no sabían mucho de construcción o nada pero un grupo bien humano en el cual fuimos aprendiendo todas las técnicas desde los cimientos hasta llegar a la techumbre y las terminaciones así que no, todo muy bien muy bien afiatado y además también aprendieron tópicos de calidad en ese sentido el presidente de la Cámara de la Construcción de Punta Arenas Carlos Brown calificó como un éxito la iniciativa esperando realizar más cursos en el futuro igualmente Brown comentó la importancia de los talleres y la participación de la mujer en el curso se están requiriendo todavía mucha mano de obra y esto viene a ayudar viene a ayudar ya a descomprimir un poco el mercado viene también a apoyar que ingresó muchas mujeres hoy día nos sorprendemos que el 40% de los que terminaron el curso realmente de los 30 que iniciaron son mujeres entonces quiere decir que estamos cumpliendo el objetivo de hacer una construcción mucho más paritaria que entre ojalá más mujeres a nuestro rubro y seamos cada vez más parejos por decirlo así se espera que en el futuro se desarrollen más cursos de esta índole ya pues ahí está bien felicitaciones para los que hicieron el curso también un choque recién en un salesiano con manantiales un Hyundai y un Suzuki un Suzuki y el choque de mediana energía ya pues los salesianos con manantiales un accidente de tránsito me dicen 7.51 vamos a la unidad móvil con Juan Carlos Álvarez ¿dónde estás Juan Carlos? en el sector de Tres Puentes avenida Bull de Costanera te cuento que bueno en esta esquina es bastante para tomar lo que es la avenida Carlos Ibañez del Campo es bastante concurrida pero hay muy poco vehículo como decíamos en forza circulación pero igual como tú dices ahí tenemos un accidente de tránsito en donde las vías estaban bastante despejadas en cuanto a vehículos como digo vamos a echar una vuelta a ver si alcanzamos allí justamente en esa intersección hay mucho flujo vehicular porque hasta me dijeron manantiales con los salesianos los salesianos arriba ya oye poco movimiento porque hoy día los colegios municipalizados y particulares son accionados no están en clase por eso jorjito muy pocos estudiantes yo dije hoy día nadie fue a la escuela parece nadie fue a la colegio están los profesores en jornada de evaluación ah por eso por eso están por eso poco movimiento bueno la locomoción igual bajó tanto flujo por eso mismo por eso no encontraste a nadie claro ya estamos en contacto estamos en contacto jorjito buenos días chau 7.53 ahí estábamos con la unidad móvil de Juan Carlos Álvarez 95.3 en FM y 590 en AM estás en sintonía de tu emisora de siempre Pingüino Radio hoy ayer pasaron máquinas en el cruce San Martín quedó impecable pero me explicaba la gente en la municipalidad de que lamentablemente ellos están pasando máquinas y siguen pasando los camiones entonces una de las soluciones que podrían tener es cortar el cruce San Martín para poder pasar máquinas y una vez que ya esté pasada la máquina compactado todo lo que es el material hay recién abrir el cruce pero de lo contrario no se puede hacer porque están pasando los camiones cada rato y por qué me vino a la memoria porque están pidiendo que pasen máquinas Manuel Aguilar General del Canto Circunvalación en ese sector porque está malísimo me dicen bueno y no solamente ahí en varios sectores más también bueno impacto mundial generó ayer la muerte de la reina Isabel II hace 96 años 70 años estuvo reinando la reina Isabel Alec Mirallo nos entrega el informe un impacto mundial causó el fallecimiento de la reina Isabel II en el mundo entero es así que el cónsul de Gran Bretaña en Punta Arenas John Rees quien no pudo referirse al tema entregó el comunicado emitido por la embajadora de su país en Chile Luis de Sousa donde indica recibimos con mucho pesar la noticia del fallecimiento de su majestad la reina Isabel II un momento triste para el pueblo británico y para nuestro equipo en la embajada la reina dedicó su vida al servicio de su pueblo y ha sido un símbolo de continuidad resiliencia y estabilidad para todos la recordaremos con mucho cariño y admiración personalmente ella ha sido una fuente de inspiración durante mi vida y mi carrera y sé lo que ha sido también para muchas personas alrededor del mundo quiero agradecer a todos los chilenos y chilenas que nos han contactado lo cual demuestra la gran amistad entre el Reino Unido y Chile indica el comunicado entregada por la embajadora por su parte el diplomático y profesor universitario especialista en periodismo y comunicación internacional y ex embajador Fernando Reyes Mata en conversación con Pingüino Radio relató el viaje de la reina a Chile en la década del 60 Bueno yo creo que la visita de la reina Isabel en noviembre de 1968 constituye un dato importante en muchos sentidos era el encuentro de ella con un país que vivía efervescencias de búsquedas en el desarrollo en la recuperación de su sociedad hacia nuevas metas años 68 los jóvenes tenían un rol importante en las universidades buscando cambios había una sensación claramente de un país que estaba en transformaciones piensen ustedes que por ejemplo el discurso que ella hace en el Congreso Nacional tiene sentado precisamente a su izquierda al presidente del Senado en ese momento Salvador Allende pero al mismo tiempo también tiene toda la interacción con otras representantes periodistas en fin hay un encuentro singular pero además por otra razón la visita en aquella oportunidad tuvo que ver con dos países en América Latina uno Brasil y el otro Chile El ex embajador Fernando Reyes Mata destacó cuál fue el legado que dejó la reina Yo creo que el legado que deja la reina Isabel está determinado porque ella es la gobernante que transita desde la mitad del siglo XX hasta este momento del siglo XXI ella es el eslabón entre la realidad de la época de la era industrial todavía determinante en el siglo XX hasta llegar a la era digital que está puesta en marcha de una manera tan determinante ahora piensen ustedes que cuando se se hizo la coronación de la reina Isabel fue la primera vez que se hacía una transmisión de televisión de tal modo que a ella le toca eso el comienzo de la llegada de la televisión a los hogares del mundo a este mundo de hoy con el teléfono inteligente en nuestras manos con todo el potencial que tiene ya eso es un símbolo ella estuvo allá desde el año 52 en los comienzos de la historia contemporánea y culmina hasta hace dos días atrás cumpliendo sus deberes al recibir a la recién nombrada primera ministra británica otra de las situaciones que mencionó el diplomático fue el conflicto entre Gran Bretaña y Argentina por las Islas Malvinas donde incluso uno de los hijos de la reina participó en la guerra y el papel que cumplió puntarenas en ese conflicto la llegada de Margaret Thatcher como primera ministra al gobierno británico cambió las vinculaciones entre aquel país y Chile y cuando llegó el momento del año 82 la verdad es que la interacción entre el gobernante chileno el gobierno de Chile y sus fuerzas de aquel momento con el gobierno de Margaret Thatcher determinaron aquella vinculación que hizo precisamente de puntarenas uno de los lugares donde las memorias políticas hoy día lo señalan hicieron que Chile apareciera cooperando con Londres posibilitando acceso privilegiado de unidades militares británicas a la base aérea de puntarenas naturalmente que hubo que trabajar mucho en los años posteriores precisamente para llevar las relaciones entre Chile y Argentina nuevamente a otro nivel de comprensión determinada en ese caso por las vinculaciones entre la democracia argentina y la democracia chilena en tanto en puntarenas la comunidad educativa del colegio británico el British School también realizará un homenaje a la reina fallecida así lo indicó la rectora Alejandra Barrios indudablemente o sea esta cantidad de años de reinado años difíciles y nosotros como comunidad rendimos respeto ante esta situación y acompañamos a todo su pueblo que está de duelo nosotros claro llevamos el nombre tenemos raíces en la tradición inglesa y como tal les rendimos un tributo de respeto pero algo muy sencillo y sobrio que es lo que consideramos corresponde a la situación y tenemos muchos exalumnos que tienen vínculos con digamos de tradiciones y la verdad es que bueno sin duda alguna es una una mujer que hizo muchísimas cosas un momento de reflexión y y conmemorar y unirnos al digamos a esta situación en la cual sin duda la vida de la reina es destacable la monarca que en febrero del 2022 cumplió 70 años en el trono británico falleció luego de un debilitamiento en su salud en el castillo de Balmoral en Escocia a sus 96 años según confirmó la familia real con el auspicio de todo lo que necesitas para Outfit encuéntralo en el arte de vestir y Kitec neumático San Jorge profesionales por siempre supermercado Rofil el más económico de la ciudad Peto Pet Shop clínica veterinaria y farmacia comercial progreso creciendo contigo la evolución y crecimiento del segmento SUV y crossover ha guiado la creación del neumático toda estación Nankang SP9 Cross Sport patrón optimizado de la banda de rodamiento reduce el ruido al mismo tiempo que entrega confort y tracción tacos en ángulos mejoran el agarre y estabilidad al mismo tiempo que la maniobrabilidad en curvas surcos circunferenciales y laminillas evacúan mayor cantidad de agua evitando pérdida de control en días lluviosos surcos laterales proveen máxima atracción en climas inclementes y minimiza desgaste irregular el neumático Nankang SP9 Cross Sport mantiene el rendimiento en toda su vida útil y te proporciona una conducción suave y confortable en toda estación encuentra los neumáticos San Jorge más de 40 años acompañando su seguridad Avenida Bulne 01350 Esquina José González y Galería Paine Zona Franca Clínica Veterinaria Peto donde encontrarás farmacia servicio de laboratorio y pet shop contamos con gran variedad de productos para regalonear a su amigo peludo reserva tu horita con nuestros médicos profesionales Daniela Ollarzo especialista en oftalmología y Nicole Pérez especialista en laboratorio clínico contáctanos al 569 4475 1053 o en Instagram peto.cl estamos ubicados en Avenida Salvador Allende 01393 segundo piso local 207 y 208 edificio ubicado hacia el mar Clínica Veterinaria Peto preocupados por el bienestar de tu mascota lo que estabas esperando tus productos favoritos a un solo clic en Sánchez y Sánchez punto CL ahora podrás hacer tus compras online y recibir tu pedido dentro de 5 días hábiles en la puerta de tu casa o retirarlo tú mismo en nuestra tienda principal tecnología muebles pañales y muchos productos más encontrarás en Sánchez y Sánchez punto CL recuerda Sánchez y Sánchez punto CL somos magallánicos para dar calor de hogar en este frío invierno magallánico existe solo un nombre ingeniería y comercial SICAV SICAV ofrecemos calefacción central desde 2 millones 400 mil pesos incluye materiales mano de obra puesta en marcha un año de garantía cotiza sin compromiso puntualidad seriedad y años de experiencia nos avalan síguenos en redes sociales estamos ubicados en manantiales 0904 esquina Fuenche fono contacto más 56 9 99 99 22 82 recuerda somos ingeniería y comercial SICAV hacemos tu sueño realidad Juan Carlos Juan Carlos Álvarez escuchamos sí llegamos rápidamente Jorge ahí a los palestianos con manantiales ¿verdad? sí una colisión ¿verdad? de mediana energía dos vehículos particulares un Mazda y un vehículo Hyundai a uno se le salió la mascarilla completa para el hecho que quedó tirado a un costado no hay personas lesionadas seguramente están esperando a personal de carabineros que llegue al lugar porque seguramente hay alguna situación ¿verdad? que los conductores deben solicitar dos arreglar en la buena están esperando ahí ¿verdad? los dos hay una mujer conductora del Mazda seguramente esperan a personal de carabineros ¿verdad? para que tomen el procedimiento como te digo sin lesionados esta colisión ahí en el sector norponiente de la ciudad de Punta Arena en el sector norte manantiales con los salesianos colchitos estamos en contacto amigo buenos días gracias ahí estaba la información colonia móvil de Juan Carlos Álvarez es la hora ocho cinco minutos marco rodillo es un especialista más de cien casas pintadas doscientas cincuenta piezas perfectas cero retoques y miles de recomendaciones el secreto le pone color a las obras y también a las promos marco rodillo pinta su pinta con MTS compra los productos de las marcas adheridas a la promoción y participa en la ruleta MTS por GIF Cards para seguir remodelando encuentra las ferreterías de la red participantes e ingresa tu boleta en mts.cl slash pinta a tu pinta promoción válida del primero al 30 de septiembre solo para clientes que ingresen los datos en mts.cl slash pinta a tu pinta bases en mts.cl slash concursos comercial progreso empresa magallánica dedicada al rubro de la construcción donde encontrarás todos los productos que necesitas contamos con perfiles de metalcom y sus accesorios perfiles metálicos abiertos y cerrados macizos planchas de acero galvanizadas y acanaladas metal desplegado y más encuéntranos en croacia 1044 o llámanos a los teléfonos 61 272 31 18 o al 61 272 31 19 para cotizaciones mail ventas arroba cprogreso punto cl nos esperamos comercial progreso creciendo contigo no encuentro no encuentro los números de master g por ninguna parte no lo crees es real no somos una energética más somos atom fruit la primera y única energética vegana y 100% chilena porque master g master g debe tener un número más cercanos recuerda que la distribuye nomade distribuidora para toda la región encuéntranos y síguenos en instagram arroba nomade distribuidora comercial e industrial hidrohat continuación de sociedad comercial ersom limitada soluciones en óleo hidráulica neumática y mecánica servicio integral de maestranza venta de repuestos y maquinaria confección de equipos especiales inspección y reparación en terreno de maquinaria una empresa con más de 20 años de experiencia al servicio de la industria regional ignacio carrera pinto lote 3 fono 61 228 2149 todo lo que necesitas para estos días lo consigues en el arte de vestir y kitec encuentra la prenda perfecta para complementar tu outfit y lucir a la moda en épocas de frío te esperamos en el arte de vestir y kitec las mejores marcas en un solo lugar ¿Sabías que al año en Chile se desperdician cerca de 3.700 millones de kilos de alimento en buen estado? Ante esto el Ministerio de Desarrollo Social y Familia a través de Elige Vivir Sano y las Ferias Libres de Chile crearán 70 microbancos de alimentos desde Arica a Punta Arenas para recuperar frutas y verduras y entregarlas de forma gratuita a quienes más lo necesitan si perteneces a alguna organización social y quieres ser parte de esta iniciativa ingresa a la web eligevivirsano.gov.cl donde encontrarás toda la información Ministerio de Desarrollo Social y Familia Gobierno de Chile ¿Qué hora es, pingüino? Es la hora 8 8 minutos Nuestros auditores hacen noticias Comenzamos el ejercicio habitual Comunícate al 2-29-29-10 Pingüino Radio La Radio Informativa Ya, 8 de la mañana con 9 minutos Comenzamos Saludos cordiales a los payasitos caminantes Ruta 9 Este año el 15 y 16 de octubre estaremos recolectando dinero en Puerto Natales y el lunes 17 partiremos con nuestra tradicional caminata para llegar el sábado 22 a Punta Arenas Y hay un campeonato de truco mañana donde vale 15.000 pesos la pareja Premio 150.000 5384 4734 Esto va a ser en el sede Estrella del Sur y en Calle Arauco 2297 a partir de las 21 a 30 horas mañana Esto va a reunir fondos para los payasos caminantes ¿Ok? Choque seleccionado con manantiales Sí, acabamos de informarlo ya con Juan Carlos Álvarez Ruta Punta Arenas Natales Poco Viento para los colegas que vamos vacíos dice Ah, ok Muy bien Dato ahí para los conductores Lo único que realizan sus clases como corresponde son los colegios salesianos y particulares Los profesores de la Cormupa son un chiste más encima no quieren ser evaluados los perles y así quieren que les paguen la deuda histórica Le paso el dato a los salesianos tampoco porque mi hijo estudió en un colegio salesiano y hoy día no tuvo clase Buenos días de fundir se encontró cartera de mano con documentos a su nombre de Prosperina Cárcamo Vera Prosperina Cárcamo Vera retirada con guardia de registro civil ahí está la cartera Leñadura Camino Carlos González no ha pasado máquina en todo el año Camino en muy mal estado el cruce de San Martín han pasado máquina varias veces seguimos con las desigualdades con todo respeto que nos interesa la reina Isabel los orcos del partido comunista están quemando Chile de nuevo y los medios adormeciendo a la gente bueno informar la situación lamentable que ocurrió ayer en el operativo de la FITROI por mala información entregada por el dirigente de Sinal a quien al decirle esto me echó de la CDS creyéndose el dueño del lugar de forma atrevida y sin respeto solo pidió se dé una información correcta este señor le dijo bien claro que podía ir cualquier persona del sector y no hacer perder el tiempo a los demás quizás ¿qué pasó ahí? necesito ropa para basar si alguien tiene que me pueda regalar ok ojalá que el resto de los jóvenes que están postulando para su casita no les coloquen tanta traba para postular por la famosa ficha mientras tengan su plata le pido un favor si alguien conoce a un Gaffiter de confianza yo tengo uno pero si me llama me escribe después de las nueve y media yo le doy el número del Gaffiter el micrófono abierto me dice y el teléfono del Master G se busca en Corcorante ah es el que está abierto tu micrófono está abierto se escucha todo mientras estaba en publicidad ah no era el micrófono ahí de mi colega creo que esto buenos días buenos días no te olvides de esta exposición dice ah ya la ceremonia de inauguración será a las once de la mañana si hay una exposición de don Héctor Cárdenas don Héctor Cárdenas la persona que que decidió vivir su vida libre situación de calle pero él se dedica a la pintura también no la pintura de casa no la pintura sino que pintor pintor de dibujo de pintura de cuadro hay una exposición que se va a hacer hoy de once a diecinueve horas en la junta vecinal Villa Split hornilla 0164 ahí va a estar la exposición ¿qué otra cosita? buenos días falso porque María Auxiliadora está con clase están en clase hasta las unas cinco gracias ya don Bosco está sin clase no hizo clase don Bosco hoy día san José de clases normales me dicen ah mira los payasos caminantes estaban esperando que pase la ocho y ya sabemos qué pasó así que mejor se vinieron en Uber buen día mi hija va en Insafo y sí tiene clases ahí ah mira el don Bosco no tuvo clases Insafo de san José en clases normales ya muy bien si están en clases muy buen viernes buen fin gracias san José estaban haciendo clases María Auxiliadora también ¿qué otra cosa? productora Kailak presenta ah ya esto son publicidades antiguas oye falleció Marciano el líder de los Enanitos Verdes ayer falleció Marciano había sido operado por un problema de salud y lamentablemente ayer falleció Marciano el líder de los Enanitos Verdes gran pérdida y también de la música del rock latino ¿dónde se va parte de nuestra juventud con el fallecimiento de Marciano Cantero? mira justo me estaban tocando el tema acá vocalista de los Enanitos Verdes se va parte de nuestras aventuras juveniles sí muchos recuerdos ahí con la música del rock latino saludo Eduardo y Carlos que van viajando a San Sebastián Tierra del Fuego hablando de Carlos bueno después del fallecimiento de la reina ahora Carlos queda como rey va a tener que trabajar de los 76 años 76 años ¿por qué si hay estacionamiento concesionado no lo ocupa en ejemplo el de Radio Taxi que está frente a la PDI o el de Colón con Chiloé Razo y Nogueira debería quedar para la ciudadanía yo creo que si están concesionados no los están pagando o están olvidados o tal vez están muy baratos por eso no le dan importancia buenos días Marios y la hora clase normal hasta las 13.15 Mauricio y la hora si tiene clases ok perfecto mi hijo va a una escuela de lenguaje y no tiene clases la otra semana completa me parece pésimo debería sacar cuentas en la subvención de los días realmente trabajados ya que es mucho la falta de clases buenos días te comento que el liceo Marios y la hora si tiene clases mi hija estudia ahí y hoy vino a clase en forma normal o fue a clase en forma normal yo creo los profesores puras quejas pero tienen largas vacaciones luego entran a clase en marzo luego receso paro vacaciones dieciochera paro vacaciones fin de año al final sacando cuentas no alcanzan a trabajar un mes en el año y los niños son los únicos perjudicados paren de gozar profesores ¿qué más? hola hola muy buenos días jorjito mira te quería comentar que bueno yo llamé ayer por el tema de prolongación enriqueabello por el tema de las máquinas la calle está muy mala efectivamente pasaron máquinas pero la pasaron desde la villa pudeto hasta camino en up y resulta que de camino en up enriqueabello hacia arriba igual circulan hartos vehículos de hecho yo vivo por ese sector y no pasó la máquina desde el sector de camino en up hacia enriqueabello así que porfa si es que pueden terminar la pega hasta arriba por favor muchas gracias buen día jorjito ya va ahí está el mensaje buenos días mario silabora no suspende clases casi nunca bien por ese colegio hoy normalmente con clases lindo día gracias buenos días feliz ya que más del 60% de los magallánicos no tienen problemas de salud de educación así no habrán protestas nunca más estamos políticos usted sabe que acá no metemos la escuela milagrosa en clases que esté bien gracias pierre fuera igual con clases un abrazo ya pues me envía el número del gafiter después de las 9 y media yo solo envío ningún problema patricia en línea buenos días buenos días jorjito cómo estás bien gracias cuénteme qué bueno sabes niño que tengo unos muebles para que regalen muebles dos muebles de cocina y un repicero y un velador con luz para alguien que realmente lo necesite sí claro claro sí totalmente ya así que ahí está rota ahí también número así que hay que me llame hay gente que recibió su casa ayer así que hay 150 familias que recibieron su casita ayer ¿viste? algo le va a servir sí pues ya pues muchas gracias Patricia ya ya que le vaya bien igual que bueno San José y María de la hora normal Don Bosco es municipal ahora porque es un liceo extenso de pago exento de pago debe ser no extenso exento buen día que planten árboles en estas ciudades se vería hermoso y no tanto cemento no tapemos el mundo más verde y menos gris ya pues eh la mente y los colegios particulares si tienen clase excelente jornada lamentablemente le ha costado mucho a mi hija postular por no tener auto y tener dos títulos pero fueron impartidos por su trabajo le subió su puntaje la melagrosa con clase hasta la una muy bien que pena lo de la reina se nos fue tan joven dice muy bueno eh que falta respeto con los payasitos caminantes esa persona que hace los comentarios y en su no y también ayer que es lo que tienen contra los payasitos saludo y mucho cariño mejor que que ustedes bien dice tremenda labor la que hacen los caminantes María Línea buenos días buenos días mire yo estoy regalando una máquina de cortar pasto pero especialmente la persona que realmente lo necesita para que lo use de cuáles el prefecto de cuáles son de las chiditas de esas de mano las que se cuelgan si si o son las que las eléctricas esas que se enchufan a 220 las eléctricas ah no es avencina ya no es una orilladora la que está regalando claro pues si de cortar pasto yo lo usaba para mi jardín acá pero ahora ya no lo puedo usar lo regalo a la persona que realmente lo necesite para el verano para que se hagan unas chaguinitas por ahí cortando pasto perfecto ya pues María vamos a tenerlo bonito guardado bueno gracias no se desespere si de aquí mañana pasado nos la hemos regalado todavía no no si no se preocupe no porque vamos a buscar a quien realmente la necesite pues claro exactamente ya pues que le vaya bien por una miseria de plata le entregan casa a las mamás los chonas y una tiene que pagar 20 o 30 años un crédito hipotecario que más me envíen un video acá medio caramboleado el cual quiero ir ya 29 29 días el teléfono para que usted se pueda contactar con nosotros y darnos a conocer su inquietud siempre es grato poder escucharlos de todas maneras de bien la información mi hijo está en San José en clase amarillos y la hora también capaz que su hijo hizo la cimarras no pues no hizo la cimarras porque nos llega el papinotas nos llega el papinota y en el papinota nos dicen de que hoy día no tenían clase es más era jueves y viernes y después dijeron no el jueves hay clases normales y el viernes no tienen clase entonces no me diga que me dijo mi cimarrero y si estoy entregando informaciones por los antecedentes que a mí me llegan no invento algo como otros ¿me dijo perdón? Jackie Jackie ¿cómo estás Jackie? Hola Jorge ¿cómo estás tú? Bien gracias te veo qué gusto saludarte igualmente ayer traté de comunicarme para dar un saludo especial al colegio de adultos ella que cumplió 31 años ¿hoy día está en el aniversario o sea ella? mira lo hicieron ayer ah ya pero en el aniversario hoy día inclusive un ratito más vamos a llamar al profe al director ah ya pero igual dale mis felicitaciones soy una alumna adulta adulta y este año estoy ahí estoy estudiando perdón ¿todavía está estudiando? sí termino este año si Dios así lo permite qué buena así que estoy como súper ¿hoy después de cuántos años? más de 20 años sin estudiar sin estudiar ¿y estás terminando cuarto medio? sí y fíjate que nunca es tarde llegué con mucho miedo con mucho temor ¿y entraste a primero? ¿sí? no tercero y cuarto a tercero y cuarto listo yo ya pero hay que hacer de nuevo el tercero medio claro pero tenía tanto miedo porque tú sabes que pasa el baño y uno piensa que no va a retener no, no, claro pero estoy tan contenta porque nunca pensé que ya el primer semestre lo pasé con un 6-9 siendo una adulta sí así que me siento muy qué bueno me alegro mucho Jackie felicitaciones sí, yo soy muy humano así que igual quiero darle unas felicitaciones a ellos un cariño a cada uno desde la puerta de entrada hasta cuando tú te vas muy bien pa' así que un abrazo para cada uno de ellos ya pues muchas gracias que le vaya muy bien buen día chao consulta no han dicho nada más de lo que pasó con el joven que falleció en el estero Yau Yau a ver este joven se quitó la vida y hasta ahí llegamos nosotros como medio de comunicación porque es un tema de familia es un tema de respeto es un tema de espacio es un tema de decisión del joven entonces no indagamos más queda ahí los milagrosos de clase normal lo único que después del 18 se nombraron una semana buenos días pingüino atentos más de 10 caballos entre Frey y Carrera Pinto más de 10 caballos atento ahí a los conductores Frey Carrera Pinto caballitos en la vía cuidado entonces precaución Sonia en línea buenos días buenos días con Jorge ¿cómo le va? bien gracias Sonia cuénteme ese video se lo envié yo soy muy mala con los videos ¿cuál? un poquito que le envié en el whatsapp ¿cuál video? le cuento le cuento en breve mire lo que pasa que hace dos días me accidenté un accidente laboral en la casa un accidente casero me corté el dedo ¿ya? ya fui a la como ya me había ocurrido anteriormente ya sabía lo que tenía que hacer pero en la tarde como me latía tanto el día me dolía fui a la clínica costanera ¿ya? cuando llego la atención es buena cuando llego pregunto ¿confonasa? sí me dice si acuerdas confonasa 15 mil pesos la consulta mi dedo ya iba sellado iba limpio todo ya me hacen pasar me dice cuando salga cancela me atendieron me pusieron me pusieron dos parquecitos de estos plásticos en el dedo y una gasita y cuando salí le digo ya señorita voy a cancelar mi consulta yo decía son 40 mil pesos pero señorita me dijo 15 mil pesos pero la curación me dijo le sale 20 mil pesos la curación me salía más caro que la consulta y no me curó una doctora me curó una persona que llama no desmerezco eso pero con un pedacito de gas me salía 20 mil pesos es que ahí está el cobro de la persona que le hizo la curación es terrible pero que terrible no puede ser se supone que una clínica de urgencia pero es particular pero 20 mil pesos don Jorge no hay los precios no hay no hay una regulación de precios ahí en el tema de salud sí eso sí pero yo no encontré una gran estatua para que la gente sepa porque menos mal que no fui grave o si no termino sin sueldo bueno ahora ya está mejor ¿no? ajá sí qué bueno ya pues Sonia que le vaya muy bien cuídese igualmente gracias oye hay una feria de las pulgas mañana desde las 14.30 hasta las 17 en el contardis de manantiales en el contardis de manantiales de 14.30 17 horas feria de las pulgas en el contardis de manantiales todos invitados me pasan el dato ahí los los profes del contardis es una pregunta cuenta que algunos profesores de la corporación no hagan clases son los niños los perjudicados y además a nivel de los profes dejan mucho que desear y además ya son muchos alumnos en colegios públicos el lección de complementar clases normales muy bien qué haremos con nuestro equipo la U nada no juegan nada no juega absolutamente nada la U tengo un colchón tengo un colchón de dos plazas para regalar ah muy bien voy a anotar acá el número del colchón para que podamos entregar ahí a alguien que realmente lo necesita mientras escuchamos a María ¿cómo está? ¿aló? sí María buenos días buenos días señor Jorge ¿puedo pasar un aviso? ¿sí? ¿con quién? ¿de qué tipo de aviso? soldador calificado tengo toda mi herramienta llegar y hacer la pega ¿a qué número? al 98 58 51 33 114 ok ¿listo? gracias igual patio del corno y olímpico ya bueno señor don Jorge fui a la clínica costanera ah ya ya recién acaba de conversar con nosotros la la amiga que nos llamó la gente critica a los profesores por sus vacaciones acuerda al calendario escolar pero esta misma gente se ha preguntado alguna vez o se ha puesto a pensar que es batallar con más de 35 niños encerrados en un aula si de repente nosotros como padres no soportamos ni controlamos a 3 o 4 niños en casa y consulta lugares donde se realiza PCR ya pues vamos a mirar inmediatamente donde están haciendo el PCR hoy día mientras escuchamos a Sonia como está buen día Jorge buenos días mira quería pasar el aviso mi hermana extravió su billetera en el sector de Angamos es una billetera de color negro a nombre de Paula Paula Gómez billetera billetera negra Angamos ¿a qué altura de Angamos? entre Caupolicán abajo y estamos hablando del barrio croata barrio croata así que si alguien la encontró por favor ¿a qué número? al celular que al celular mío ¿lo sabe? sí démelo 8 940 86 14 perfecto se lo agradecería mucho mucho ya pues Sonia que tengas un buen día igual a usted cuídense gracias lugares de PCR hoy día viernes Club Deportivo Cruz del Sur de calle Alessandria 930 12 y de 14 30 16 Galería Palas de 930 12 y de 14 30 16 eso es PCR para hoy día oye Francisco Rivera Muñoz extravió sus documentos también Francisco Rivera Muñoz cualquier información esto fue en el sector de Condel Alto cualquier información contactarse con la radio para que le pasemos el número colegios particulares pagados con clase embaridos y labores a José son subvencionados no te olvides porfa alguien lo necesite tengo ropa para regalar alguien que la necesite el niño talla 6 ropa mujer talla 40 ya voy a anotar acá el número de la ropa a quien realmente la necesite oye cuando digo que paso que están regalando ropa llueve los whatsapp hay personas que viven criticando a los profesores ellos son responsables de sus fracasos se esforzaron y estudiaron nadie les regala nada cuando usted va a un restaurante y piden por usted es obvio que no le guste la comida no es por ignorancia no entendí mucho eso por evaluación del trimestre hoy no hay clases en el Don Bosco y es salesiano por eso me llegó la información a mi en el Papinota por lo menos pasó la máquina por esos sectores ya que por la general del canto no pasa nunca gracias ayer en el operativo junto a Firroy pasé a las 14.30 y me enteré de que era las 16.30 la última hora cambiaron el horario después pregunté por el podóloga y estaba con licencia plop con Dorito pregunta por qué hacemos operativos si hay tanta desorganización y no hay profesionales lo encontré pésimo de malo muy irresponsable una falta de respeto para adulto mayor que andaba ojalá se fiscalice eso gracias tiene que haber pasado algo ahí porque no las buenas juntas que hay que son súper organizadas las juntas de Firroy esa persona tiene ropa para regalar si puede llamarla después de las 10 de la mañana ah ok perfecto qué envidioso el comentario de la señora que criticó la entrega de casa a mamás con hijos e hijas yo también pago hipotecario pero qué bueno que existan personas que puedan recibir su casa sin deuda la tapa dijo esta semana no subía los combustibles sin embargo igual lo subieron no subió el petróleo la benzina no subió pero el petróleo sí subió Carlos en línea buenos días oiga mi gasto ¿cuándo es el Feria de la Fuga del Contardi? mañana 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 sábado a las 2 y media 2 y media de la tarde muy amable gracias ya que le vaya bien la mayoría de los colegios tomaron una semana de receso después del 18 no solo en la milagrosa Don Bosco sin clase ¿sí? yo sé que está sin clase agradecería no leer a veces porque estaba esta semana pensando en la muerte ya lo expresé bien pero me quiero presentarles no es el libro no voy a leerlo el cobro de las consultas médicas son un robo sigan eligiendo quería invitar a toda la comunidad a participar de un pasar que se va a realizar este sábado a 14 de 30 18 30 horas en la junta vecinal ubicada en España 2121 esquina de la torre ok buenos días me comió un pase donde no vi el letrero ¿qué más? buenos días Don Jorge la señora que llama porque se atendió y le coraron 20 mil pesos pienso que si no vaya al hospital que la atiendan no le cobran nada pero tiene que estar 4 o 5 horas yo no encuentro que sea demasiado 20 mil pesos y la atendieron y la curaron según ella y pienso que está equivocada parece que no ha ido nunca al hospital bueno la señora que la gente falta respeto gratuitamente se agradece su paciencia la señora que reclama por el valor de la atención de urgencia si no quiere pagar está el servicio público hola buenos días Don Jorge que tenga un buen día y que tenga un buen fin de semana bueno como dicen los auditores en los colegios a veces yo mi hijo va en un colegio saleciano tengo la mala la mala suerte que hoy no tuvo clases entonces y esta otra semana van a volver a no tener clases así que como dicen todos los auditores al final los profesores se relajan mucho pescan mucho el sistema al final mal usan el sistema yo antiguamente iba a colegio los policiales lo teníamos todos los días pero como ha cambiado toda la cosa tenemos que acatarlo a lo que que viene parte del mensaje que nos envía nuestro auditor Raquel en línea buenos días muy buenos días un gusto poder saludarlo igualmente cuénteme Jorge mire yo estoy haciendo una invitación a los vecinos a la ciudadanía para el día de mañana sábado la unión comunal Hernando y Magallanes mañana nosotros realizamos el cuecaso que hacemos todos los años desde las 14 30 a 17 horas a 18 horas disculpe donde nos acompañan agrupaciones y conjuntos folclóricos durante esas 3 horas con con música en vivo y y bueno y el baile y nuestro baile nacional ¿dónde va a ser? lo vamos a realizar ahí donde no todos los años en en Boria y esquina José Menéndez desde las 14 30 a 18 horas Don Jorge Boria José Menéndez y el 14 30 a 18 perfecto ya pues ojalá que esté bueno el tiempo yo creo que sí mañana va a estar parece que va a estar bueno así que a disfrutarlo a la invitación a los vecinos que vayan apoyemos nuestro 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 flotor nuestras tradiciones también nuestro baile e ir a apoyar también nuestras agrupaciones también haya un saludo para ellos y un agradecimiento por el esfuerzo también que hacen de mantener todas nuestras tradiciones vivas así que un cariñoso saludo y muchas gracias porque también que le vaya muy bien cuídese gracias 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 a usted esa señora que reclamó porque fue a la clínica costarera porque reclama si fue ahí es porque tiene plata para algo particular dice la maría que no fume tanto y golazo de basada dice murió la reina y la us sin estadio ah mira se levantaron chistosos hoy día pero ya está de cumpleaños hasta allá hola buenos días don Jorge con respecto a la clínica costanera es verdad atienden súper bien ellos te ponen los medicamentos si necesitan y toda la cosa y después yo te dicen pase a pagar y ahí es donde te llega yo ese día fui porque tenía una herida en el pie me hicieron una curación avanzada cobraban 50 mil pesos ermita el niña buenos días buenos días don Jorge me alegro de verlo muy bien muchas gracias mire yo estoy llamando porque soy la mamá de Alexis que ayer a mi hijo para darle el agradecimiento a todas las personas que me acompañaron a sus amigos a sus familiares por intermedio de ustedes porque yo estaba muy mal no pude agradecer a cada una de las personas que acompañaron a mi hijo del alma oiga mire primero señor ermita en nuestras condolencias muchas gracias y y bueno conocido Alexis si fue consejero cuando fue consejero hizo las cosas por todas las personas y sin interés ninguno señor ermita un abrazo grande en nuestras condolencias para usted muchas gracias ojalá me lo repita y especialmente un amigo que fue el ángel del porque usted sabe que cuando la persona tiene un cargo tiene muchos amigos después cuando ya no tiene cargo los amigos desaparecen pero don Pascual su amigo del alma no lo dejó nunca que Dios lo bendiga a él y a toda su familia por eso por intermedio yo ayer no pude agradecer porque no podía mi hijo era un maravilloso hijo que yo no sé cómo voy a seguir sin él tengo dos más que son ángeles a mi lado pero él era mis chicos queridos mis niños chicos señor un abrazo grande muchas gracias don Jorge cuídese usted también por favor repítame lo que muy agradecida porque llegaron personas que yo no sabía que eran su amigo y en ese momento de dolor uno no sabe así que por favor gracias a su amigo a sus familiares a todos muchas gracias que le vaya muy bien cuídese también usted si Alexi Vera fue consejero regional pedirle al municipio a la mantención de la calle de tierra camino al parque Cruz de Frogor parece campo minado tanto hoyo así como pagamos los impuestos que haga la mantención gracias perdón disculpe los profesores se defienden de contener a 30 niños en clases esa es la excusa que tienen pero dos cosas usted decidió ser profesor y en segundo lugar le pagan y no poco Carlos de Línea buenos días hola buen día saludos Jorge gracias igualmente aún tengo las dos cajitas de los saltán y el tarro de leche mía no me llamó nadie ah mira y él me pidió los datos sí pero no me llamó nadie ya perfecto Carlos gracias que esté bien encuentro tirado a las minichas que los niños tengan una semana completa de vacaciones después de las fiestas lo hacen perder clase y después lo llenan de prueba los que pagan el pato son los niños o sea estos temas a los niños no le preguntan nada menos a los apoderados los profesores los directivos los colegios llegan a tomar la decisión y está inclusive algunos de los de los días libres que tienen los colegios lo toman la decisión el ministerio de educación pero no le preguntan a nadie basar sábado 10 en José Alcomedo 0221 de 14 a 30 19 a 30 José Alcomedo 0221 el estadio monumental están dando clase ayer Colocón le dio una clase en Española están agrandados los indios pero está bien van primero en la tabla está bien agradezco a esos colegios que no van a tener clase la semana el 18 lo recuerdo a los papitos que no es muy agradable estar con esa mascarilla toda la jornada escolar recuerde que son sus hijos los que están respirando los que deberían desechar los que deberíamos desechar alguien sabe que pasó con el ex enemigo detenido por tráfico de drogas y se salvó no, no hemos tenido nada Elena Elinia buenos días buenos días ¿cómo está? bien, muchas gracias Elena ¿y usted? bien, gracias qué bueno ¿sabe que quería dar mi opinión sobre que la gente reclama tanto porque el Don Bosco ya no tiene clase mi hijo va ahí en Puerto Melo pero le voy a decir una cosita cuando después cuando ahora fin de año cuando terminen las clases van a haber muchos apoderados llándole la culpa a los colegios de que no tienen clase pero esto igual es necesario ¿por qué tienen una idea de evaluación del trimestre? porque si hoy día terminaran las clases hay más de 500 alumnos repitiendo y después los padres llegan a reclamar porque los niños se asarrean las horas de clase entonces de un lado alguien tienen que culpar y esto es necesario es necesario justamente para ayudar aquí antes que termine el año de todos esos niños que se han farreado el año entonces los padres cómodamente dicen ah no el colegio tiene la culpa porque no hace clase tampoco es muy rara vez que no tengan clase ¿ya? entonces los padres igual que se pongan las pilas con sus hijos porque van a la escuela pero después no entran a la escuela o no van en las tardes y usted sabe todo eso usted que lleva años ahí yo llevo dos años no más pero es eso también es necesario que evalúen las situaciones de todos los alumnos porque la última reunión se dijo que si se terminaran las clases hoy día hay más de 500 alumnos de Don Bocorre pidiendo entonces los papitos que se pongan las pilas y no estén criticando porque los colegios una vez a la semana o al menos no tienen clase porque justamente están viendo de qué manera ayudar a sus niños perfecto Elena muchas gracias que tenga buen día igual a usted gracias encuentro por otra tarde de defender a los profesores diciendo que tienen que atender como 35 o más niños se supone que es un trabajo sería lo mismo los cajeros de supermercado que tienen que atender a cientos de personas al día y algunos llegan con un genio que no le cuento mi señora es profesora de lenguaje termina toda la semana a las 17, 30 horas de clase y después la casa continúa trabajando para preparar su clase para el día siguiente y eso es así desde marzo a diciembre sin duda que ella no es la única todos los docentes son lo mismo una semana de descanso es lo menos para los que trabajan haciendo clase y robando tiempo familiar para seguir trabajando ¿qué más? San José clase normal y la próxima de lunes a jueves si el Don Bosque igual tiene clase de lunes a jueves la próxima semana Abelardo del Niño buenos días hola Jorjito ¿cómo estás? bien bien cuénteme qué bueno que esté de vuelta a la pista ahí estamos de nuevo oye estaba llamando para la señora que llamó por la consulta médica y hay personas que te llaman pero que no piensan antes de hablar dicen que la persona que vaya y paga una consulta es porque tiene plata en este momento nadie nadie tiene plata suficiente para hacerlo tirando solamente el rico entonces de repente uno va a una consulta o una clínica es porque está en calilla y para hacerlo más rápido para no esperar al hospital pero no porque tenemos plata eso nomás Jorge ya pues que te vaya bien chao recién escuché que leí un mensaje de los profesores que tienen que aguantar a más de 30 alumnos claro es su trabajo ellos son preparados ahora ¿usted escuchaba a la gente que nos recoge nuestra basura reclama? si no me gusta el trabajo renuncio y punto gracias quisiera saludar a Sergio que hoy está de santo él los miraba cuando estaba acá en la tierra hace 6 meses se fue al cielo gracias a su hija Cintia que lo extraña y ama ah mira un abrazo grande para Cintia muchas condolencias por supuesto y para ella Esperanza en línea buenos días hola buenos días Jorgito mira una humilde opinión de una abuela acá mira respeto la opinión de la señora anterior que dijo que los profesores daban mucho por los niños sí puede ser colegios particulares colegios subvencionados colegios salesianos sí pero colegios municipalizados don Jorgito puede creer usted que un niño de un colegio en particular de quinto o sexto año le dan disculpa la verdad mil patadas a un niño de segundo tercero medio colegio municipalizado un liceo puede escribir tú eso que es la misma educación los mismos profesores que se evaluaron junto con los profesores que van a los colegios particulares o sea dime tú dónde está la ética de los profesores porque cuando nosotros estudiamos había si más no recuerdo colegios particulares eran los salesianos y nosotros colegios municipalizados colegios de barrio puxa que eran buenos los profesores se preocupaban y tenían 30 40 alumnos y ellos tenían vocación tenían ellos ellos a nosotros puxa y tú no le ibas a hablar a ellos mal porque le acusaban con la mamá el papá y nosotros era del terror respetábamos los profesores y los profesores se dedicaban a nosotros ¿dónde aprendimos nosotros? en el colegio a leer yo con mis profesores del colegio la escuela 18 que antes era la de 24 por muchos números yo ahí aprendí a leer Jorgito con los profesores nosotros llegamos a la casa a estudiar y los papás no se preocupaban de nosotros como ahora porque los colegios municipalizados llegan los profesores pasan la materia a lo que ellos quieren pasar le pasan una hojita a los niños y si los niños saben saben si no me la suerte la casa le tiene que enseñar el papá y nosotros cuando estudié yo que yo tengo 59 años estudié en colegios de municipalizados como son ahora puxa que era buena la educación y los mismos profesores que salían de los colegios salesianos los mismos porque para los profesores cuando ellos se toman la carrera no hay diferencia no hay universidades particulares todos los profesores aprenden parejo pero cuando ellos se embarcan en un colegio municipalizado ellos se abanican no más perfecto esperanza gracias y son los mismos profesores que tienen los hijos estudiando en los colegios particulares pagan hasta el 80 90% de su sueldo para tener la mejor educación que sus compañeros que estudiaron con ellos le den la educación a los hijos esperanza gracias por llamar ya ya chao qué pasa con los profesores de la escuela Bernardo Higgins que no quieren trabajar ya sea el colmo que no pueden llegar a un acuerdo como personas civilizadas buenos días hoy quiero enviarle un saludo a los estudiantes del santo Tomás técnico en enfermería primer año que el día de hoy es su ceremonia de investidura pero si es primer año como eso no son dos años y medio esas personas que les gusta criticar todas las personas sin vida critican lo del resto pero nunca se fijan en su cola son personas amargadas perdón perdón a ver qué más don Jorge disculpe no fue 20 mil pesos fue 40 mil pesos bueno Jessica en línea buenos días hola buen día Jorge cómo está bien gracias cuénteme Jorge mi consulta es la siguiente yo recién fui a comprar la farmacia comunal fui a comprar ibuprofeno y le pedí a la niña que me diera dos ibuprofenos me dice no no puedes me dice yo le digo por qué porque tiene que ser uno entonces yo le digo pero me puede explicar por qué le digo yo porque la verdad que yo no compro nunca he comprado acá le expliqué usted quería dos cajas no me dijo dos cajas quería usted ya ok sí yo tengo mi botiquín en la casa es para rellenarlo que esto y el otro claro entonces ¿cómo? no no le estoy escuchando ya entonces me dice no pero qué valor tiene yo le digo pero me puede explicar el por qué no puedo comprar dos cajas le digo yo y no la verdad yo no me supo explicar tampoco me lo explicó lo que yo después me dice pero tú tienes una receta y yo me quedé más descolocado porque uno va a una farmacia y si tú quieres comprar diez cajas las diez cajas te la van a vender a menos que si es un antibiótico o algo que sea con receta claro es genérico es genérico entonces claro entonces yo le digo ya sabes qué dame una ya y me la vendió entonces yo digo pero igual es ilógico porque yo puedo ir en la tarde y comprar otra caja más no o su hija que viene atrás puede comprar otras exacto entonces no encuentro el por qué no me quiso vender dos cajas no de verdad que capaz que sea política de la farmacia claro pero igual es algo no sé por último me hubiera hecho dos boletas es un poquito de claro porque de repente hay locales que ponen sus de repente hay locales que ponen sus propias políticas de venta entonces puede ser pero lo encontré medio ilógico perfecto como le digo puedo ir un rato más y comprar otra caja y más tarde puedo comprar otra caja porque tampoco me toma mis datos Jessica que le vaya muy bien ya hasta luego gracias ¿qué sabrá? usted sabrá qué está pasando con el tema de la PGU que hay un montón de abuelitos que no le están recibiendo o que le están pagando mucho menos de lo prometido a mi mamá le pasó y no le han pagado ni un peso tiene mucha pena y uno llama al número y dice que está colapsado qué pena y rabia por nuestro viejito ustedes como periodistas deberían indagar qué está pasando con esto le voy a decir al periodista ¿está muy caro la atención de urgencia en Red Salud? está entre 60 y 70 mil pesos la atención yo necesito un colchón de dos plazas ok le voy a dar el número para que así entonces podamos Patricia en línea último llamado ¿cómo está? bien yo estoy don Jorge muchas gracias mejor yo estoy padre sí pero mejor que usted cuénteme Patricia son dos temas sobre la famosa educación antiguamente que ya tengo 50 años en mi época nunca hubo un paro el 90% de los profesores eran normalistas de los cuales amaban su profesión y salíamos en tercero o cuarto ya salíamos leyendo multiplicando dividiendo en enseñanza básica yo tengo varias amistades con niños con niños que sexto o séptimo básico ni siquiera saben multiplicar dividir como corresponde o leer como corresponde y eso pasa en el 90% de los colegios municipalizados no particulares yo tengo familiares en colegios subvencionados y particulares y es completamente distinta la educación yo sé que es complicado trabajar con tantos niños supuestamente salió una ley que no podían haber más de tantos alumnos por sala pero para hacer eso tenían que hacer no sé qué cantidad de colegios acá en Punta Arena para poder hacer eso la gente critica pero hay que estar dentro de una sala yo por problemas familiares muchas veces estuve en la sala con mi hija en clases y a tratar de calmar a 10, 15 niños que se agarraban a palmazos que empezaban con insultos porque muchas veces eso viene desde la casa los malos ejemplos no critiquen tanto pero dicen el trabajo muchas veces de ir a una sala y mirar por la puerta cómo se comportan los niños y qué hacen los profesores pero si un profesor les grita a los profesores malo con el niño o le agarró mal al niño esa es mi opinión porque es educación gracias Patricia la famosa farmacia las farmacias no pueden negar vender ninguna cantidad de medicamentos ni siquiera psicotrópicos yo tomo medicamentos de alta gama junto con mi hija y yo compro 4 o 5 cajas del mismo remedio y no me las pueden negar ¿por qué? ¿por qué? porque mi hija toma una cantidad lo que pasa disculpe Patricia lo que pasa es que a ver si yo voy a la farmacia y le digo a la persona que atiende ahí véndame 10 cajas para acetamol yo creo que me puede decir que no es que lo que pasa depende mucho también el farmacéutico claro porque si yo estoy comprando 10 cajas de acetamol es porque no me ven la cabeza porque me voy a mandar a algún negocio seguro no claro en eso si es verdad porque los almacenes tienen prohibido la venta de medicamentos y muchos almacenes todavía lo siguen haciendo pero por 2 cajas de burofeno no pueden negarla y pedir una receta por antiinflamatorio tampoco como le vuelvo a repetir yo tomo medicamentos de alta gama que son aparte de ser caros siempre las recetas de mi hija o la mía son de 4 cajas 3 cajas y no son tampoco en el caso de uno de esos medicamentos si es retenido el resto no son retenidos pero no pueden más cuando una persona tiene un tratamiento médico perfecto y lo que hago yo generalmente porque yo ya tuve problemas en una farmacia ando con el certificado médico mío y de mi hija y no me pueden negar porque es lo mejor es lo mejor perfecto es lo mejor para muchas personas que tengan que comprar andar con un certificado médico que digan no esta paciente es un paciente crónico porque el hospital no tiene todos los medicamentos y GES y Ricarte Soto tampoco cura todos los medicamentos que uno necesita por enfermedades crónicas perfecto Patricia nos pilló el tiempo gracias ya gracias a ustedes que tengan buen día chao cuídese ya pues 38 whatsapp pendientes gracias por los llamados gracias por los whatsapp gracias por todo nuestros auditores hacen noticias mire si quiero hacer una denuncia sabe que la línea 8 va a resultar 8 una pasada nunca con respecto a la medida que tomó el canto digamos de remover a la gente que está en la base bueno es un tema que lo hemos hablado a través del tiempo por eso hago la denuncia que muy amablemente me dijeron de que podía llamar aquí a pingüino pingüino radio la radio informativa las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de pingüino radio transmite pingüino multimedia entregamos el obituario en pingüino radio carlos alejandro roberts jefferson bernardita regina miranda gallegos alexis marcos vera loaiza todo que en paz descansan transmite pingüino multimedia muy bien gracias por la sintonía nos encontramos a las 13 horas ya vienen los materiales también que estén muy bien buenos días pingüino multimedia único canal digital 4.1 en la región de magallanes y en sus señales canal 4 señal abierta canal 30 de la señal por cable canal 10 en puerto natales canal 62 en porvenir canal 42 señal claro 95.3 FM 590 AM y triple W punto el pingüino punto com con el auspicio de todo lo que necesitas para outfit encuéntralo en el arte de vestir y kite neumático san jorge profesionales por siempre supermercado rofil el más económico de la ciudad peto pet shop clínica veterinaria y farmacia comercial progreso creciendo contigo presentaron noticias AM en pingüino multimedia las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de pingüino radio termo austral limitado fábrica de ventanas termo austral limitado